hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en World Rally Championship 8 vamos a continuar con la campaña hoy vamos a ir con el último rally de la temporada del junior vrc nuestra primera temporada y bueno tenemos aquí para seleccionar el evento pero después lo haré ya que no tenía contratado de aquí de gestión del equipo a una gente por lo que no tengo todos los eventos que podría seleccionar así que como después me podría poner alguno mejor lo dejamos para cuando acabe el rally supongo que da tiempo en este vídeo perfectamente un rally de gales tiene varias etapas que son bastante cortas y la etapa súper especial también bueno aquí estaba la etapa súper especial que era alrededor del castillo pero no sé si es súper especial o es la ps que está al final ya lo veremos cuando lleguemos al segundo día de momento vamos con el primero tenemos todo bien hecho del coche y empezamos con la tarde noche humedad y lluvia al 95% no es una etapa muy larga vamos a tomárnosla con calma que después del último rally de finlandia se nos lió un poco por el tema de la suspensión así que bueno no queremos volver a cargarnos la suspensión al que el mundial creo que con cuatro ralís ganados ya lo he ganado pero bueno con calma y a escuchar al copiloto como siempre suerte que he dicho con calma coche ya lo he dicho varias veces que tiene un subviaje tremendo el junior y con los saltos se pierde enseguida a la izquierda 5 baches y derecha 4 muy larga abierta por puerta y derecha 5 corta sobre cima a izquierda 4 corta 50 e izquierda 4 muy larga sin corte baches y derecha 3 media se cierra sobre baches no se que bache me he comido la verdad porque yo no he visto nada pero bueno horquilla derecha sin corte a izquierda 1 sin corte este coche es que los baches son horribles pero horribles a más no poder a derecha 5 se cierra 3 media nada de corte sigue al medio a izquierda 3 sobre cima abierta 30 y bache a derecha 5 baches e izquierda 5 se cierra por puerta y derecha 5 contra penaltes sobre bache 30 y cuidado salto a izquierda 4 sobre cima e izquierda 5 abierta casi no voy contra la gente hay que estar loco para estar ahí derecha 4 baches sin corte 40 derecha 5 sigue sobre salto 30 e izquierda 4 30 izquierda 3 nada de corte muy larga abierta baches ahí si que le he visto el bache en el lateral pero como me ha trompeado no lo he podido mirar y lo he dicho cuando lo pierdes lo pierdes este coche no... ni con bando ni con volante ni con nada se puede controlar izquierda 6 largas de tierra a cima lo que dije en el ultimo video si parece que hayan hecho solo el world drive championship el coche principal se lo hayan currado lo demás meh si la gente no le va a echar casi horas pues no se ellos tampoco le echan para hacerlo bien derecha 4 sobre cima 40 da bastante asco pero es asia cuidado izquierda 4 corta sobre bache y salto 30 derecha a fondo 40 izquierda 5 corta derecha 3 baches sobre cima abierta larga 40 izquierda 4 contra penalti a bache y derecha 4 corta abierta media 100 baches hay los baches me van a cazar de ellos mas rapido derecha 5 media meta vale 432 con la penalizacion de 9 segundos vale primero no por mucho pero empezamos bien great horn reverse es la segunda etapa especial del día 1 antes del año 2000 estaba leyendo ahí abajo que ponía que el rally no solo era en Gales sino que era también en Inglaterra y Escocia pero desde el 2000 es solo Gales vale creo que continuamos con la lluvia que raro ¿no? que raro ¿no? Gales lloviendo derecha 5 media y derecha a fondo se cierra 3 abierta esto bastante estrecho así que hay que tener cuidado hace mas de noche que vale que tienes a copiloto pero nooo a derecha 3 corta a izquierda 3 abierta he cargado la luz izquierda creo no se se me ha deslizado por una... por un charco y ha sido la de... pues nada y derecha 5 baches a izquierda 4 corta abierta 50 al menos tengo una de las luces porque si no tendría que reiniciar al 100% seguro a izquierda 4 abierta larga y derecha 5 a izquierda 4 a derecha 5 a izquierda a fondo y los charcos tienen una mala hostia que bueno que es la realidad eh cuando vas conociendo ya a baja velocidad los charcos tienen mala hostia a la velocidad que van con los coches de rally ya a izquierda 3 media a derecha 3 abierta 150 derecha 5 corta 30 derecha 5 sobre cima a izquierda a fondo 30 izquierda 4 se cierra a derecha 3 se cierra e izquierda 3 a derecha a fondo se cierra 4 a derecha 4 corta a izquierda 3 a derecha 3 para izquierda 3 a derecha 2 sin corte a izquierda 4 a derecha 4 media se cierra e izquierda 4 corta abierta y derecha 4 sigue he entrado demasiado fuerte vale sin luces sin luces absolutamente derecha 6 media a izquierda 5 larga y lo que queda de tapa ya es el piso pero bueno esto es para mi coche sigo mas o menos las luces que hay por aquí por la carretera para la meta son 5 a la izquierda voy golpeandome con el muro izquierdo vale me he perdido por un segundo en fin da igual no lo pienso rediciendo el coche esta bastante estropeado por eso vale gano por 11 segundos porque el primero si el que ha sido ahora primero y segundo no eran los que me estaban ganando digo los que me estaban ganando los que tenía justo detrás vamos vale ahora las dos etapas eran el mediodía pues no hay ninguna de 2 kilómetros y derecha abajo pone que las dos son etapas especiales y arriba pone que la segunda es PS que te dan puntos extras ahí bueno en fin motor tocadísimo vale he destrozado el coche en fin puedo arreglar bastante a ver si ahora el mediodía lo tenemos mejor vale vale no le he vuelto a dar la X le he puesto solo a aceptar y se vuelve loco ay los dos son sin nubosidad así que guay esperemos que estas dos etapas salgan un poco mejor que el primer día al menos vale vamos a ver inicia prueba ah esta es la que dice brennic reverse puede ser pero creo que en el reverse se hace como esta parte de aquí que es delante de las gradas y cuando lo haces normal en la otra dirección no se hace es un poco raro pero bueno diría vamos 20 izquierda a fondo media casi se le ha lio ahí a las cámaras a la izquierda y salto sobre cima y cima freno para derecha a fondo se cierra 2 larga 50 sobre cima pues no me ha girado para nada y por ese golpecito he destruido a.. mis amortiguadores mis amortiguadores ya no sabéis de Finlandia Este coche se encontraba bien A derecha 3 se cierra Izquierda a fondo se cierra, 30 Y derecha 4 nada de corte, 30 Izquierda 4 larga freno Para derecha 1 sin corte, 40 Derecha 4, 150 Izquierda 4 abierta por puerta sobre asfalto Izquierda 3, 30, paches Y derecha a fondo, paches, se cierra, 4, 50 Cuidado, izquierda 5 freno A derecha 4 corta por puerta sobre grava Derecha a fondo, a izquierda a fondo, 50 Derecha 4 por puerta sobre grava Eso no era un 4, pero bueno Izquierda a fondo, se cierra 2, resbala A derecha a fondo y derecha 1 corta Izquierda a fondo, se cierra, claro Me ha cabreado lo de la vallita porque he destrozado el puñetero coche por esa chorrada ¿En serio? ¿4? Que alguien pase a la velocidad que es una cuda 4 Por ahí seis putos huevos Sobre asfalto Y derecha 3 corta, izquierda 4 corta, derecha 4 Lo he girado la puta mierda ya Que me cambien de categoría, eh, cuando termino esto como campeón Porque si no Porque si no Como si eres campeón del junior de VRC Y no te pasan de categoría Ahí no hay nada Que espectáculo les acabo de dar No me ha girado literalmente, o sea, yo estaba girando a muerte para esquivar eso Los trocos No había manera Aparte que los he rozado, o sea, ese salto que ha venido Y recto a derecha por puerta 50 Y derecha fondo por puerta, se cierra En fin Esto yo ya Cuidado debo, porque si no gira Me puedo ir abajo Bueno, esquivando a la gente Y ahora sí me voy abajo Tómate los huevos, chaval Que acabo de perder la puta etapa y el rally por esto Esa mierda de la valla Son unos putos exagerados, o sea, sí, de claro Con las vallitas Antes las vallas de tías Te paraban un poco, pero Joder, es puta madera Destrozas a la velocidad del coche ¿Qué te va a hacer daño en el coche? En la carrocería, básicamente Pues ya está, en la puta carrocería No que si la suspensión, la dirección, el motor Es que me la ha roto todo La puta vaya, todo Increíble, tío Y ya os digo, que chocas contra la valla A la velocidad de este coche Vas a romper la suspensión Que está debajo del coche Increíble, tío Es que ahora mismo estoy cabreado Ya os lo digo He ganado la etapa por tres décimas Pero la he perdido por esos 18 segundos Y estoy 7 segundos por... Bueno, 6,7 por detrás del primero Muy bien Y creo que toca en la misma etapa ¿No? Ah, no, Hafren Y la otra era el otro nombre Ha estado el primer día Que también pasas por las gradas Entonces no es la misma La que acabo de hacer Que la que decía Parece ser Bueno, pues vamos allá Tengo que remontar 6,7 segundos Así que yo he ganado el rally De hecho, el mundial lo tengo ganado La cuestión es Ganado el rally Pues a mí me suena que esta es la subida Que he hecho antes Pero bueno Bueno, si pasamos por las vallas Al revés de lo que he hecho antes Pues... Ya sabemos que es la misma Derecha a fondo Sobre bache Cuidado Bache a derecha Cuatro corta Treinta Cima Izquierda Cuatro abierta Este no Porque aquí no se ve el circuito de ese Derecha tres abierta Muy larga Sobre baches Y sobre cima Cuarenta De neumáticos Que he hecho antes Bueno, neumáticos Más bien de troncos Yo creo que simplemente Las carreteras Están desde Tierra de Gales Se parecen Izquierda cuatro Contra pedal de treinta Y freno para horquilla izquierda A derecha tres Larga Baches de Sierra Y cuidado Izquierda cinco Sobre salto Abierta Izquierda cuatro Y derecha Fondo Larga Se cierra Y cima A derecha Cinco Abierta Asalto Sobre cima Cuidado Izquierda cinco Corta A derecha Cuatro Por puerta Izquierda cinco Sobre baches A derecha Cinco Corta Y cuidado Bache A derecha Tres Sin corte A izquierda Tres Sin corte Abierta Bueno A ver si se desvolca solo Se iba a desvolcar solo Y me meten los nueve segundos Esperate tío Puta Fuego Dame segundos No Dime Tres No, 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 no Casi todo el coche rojo Tío Iba a ganar Iba a ganar Lo llevaban muy bien Los dos primeros sectores Que pura rabia Y derecha cuatro Se estrecha Izquierda cinco Sigue al medio El primer día Ha sido nada de bueno He empezado mal las etapas Pero las acabo Bien Pues que el segundo día Está siendo el desastre El motor ya está estrojadísimo Tampoco tira mucho Bueno, me has vuelto perdido Tampoco tira mucho Otra vez que he hecho desde luego He pensado que lo de Finlandia No lo podría aceptar ¿Me iba a hacer eso? ¿O me iba con todos los troncos? Izquierda cinco Se cierra Corta Sobre Cima A derecha Tres Es que el motor suena muy raro Izquierda Tres Larga Cuarenta Sobre Cima Derecha Derecha Fondo A izquierda Cuatro Corta Sin corte Y derecha Tres Corta Sobre Cima Cincuenta Cuesta Y cima A derecha Cinco A izquierda Tres Abierta Muy larga Ciento Cincuenta Cincuenta Para meta Vale Solo ha habido una en rojo al final Cuatro Cuarenta Y uno Seis Coma Ocho Y creo que ese era el segundo Pero la diferencia era seis coma siete Así que He ganado el rally por Una décima Esto no me lo esperaba la verdad Eso si que es clavarlo eh Lo peor Es que ya veis que Pones una dificultad Y a uno le sacas Una décima Y después Diecisiete Treinta y siete Al octavo Un minutazo Al onceavo Dos minutazos Es como Ah Que vienen estas diferencias No lo sé No lo quiero saber la verdad Bueno pues nada Campeones Desde el último rally De la temporada Por una décima Ahí están los tiempos Vamos a omitir Porque esto tarda Lo suyo La celebración Y bueno El único rally Que no ha ganado En toda la temporada Ha sido El de Finlandia Aún así El segundo Que es el otro Español Ha sido segundo En los últimos rallies Y primero En el que fallé yo Así que desde luego Que no veas Pero en los primeros Casi no hizo puntos Así que También en parte Por eso no he metido Tanta diferencia Que claro De Finlandia Ya veis O sea Pierdes uno Y he perdido 15 puntos Más 5 De la etapa especial O sea Te recorta 20 puntos Aquí puedes llevar 30 puntos De diferencia Que es la de No te duermas Porque te los pueden Remontar En un rally Literal Vale Nos llevamos El dinero La reputación La experiencia Objetivo Conseguido De No llevarme Penalizaciones Por reparaciones Del rally Y nuevo miembro Del equipo El agente Nada Solo tiene 17 puntos Y tengo agentes Mejores Así que Nada Vamos a hacer Lo que dije Del La etapa Esta especial A ver Que podemos escoger Si el agente Ha encontrado Nuevas opciones Y terminamos Con eso Del vídeo De hoy Punto de I más D Me lo podría poner ya Aumenta el tamaño De la reserva Me da igual Esto no lo voy a llenar El meteorólogo Y demás Porque he visto Que solo tienes 50 puntos Para repartir Y total Esto No me interesa Mucho Vale Y estos De rendimiento Y fiabilidad Hasta que no estén Gold Reyes Championship 2 O el 1 No se pueden poner Podría ahorrar puntos Si esto no me interesa Pero bueno Vamos a verlo Aumenta las recompensas De la relación Con el constructor Mejora la reputación De cara a otros constructores No se si esto Para subir de categoría Sería importante Tamaño de la reserva Tamaño de la reserva Claro Esos dos últimos Sí que interesaría De hecho Estos dos Los tengo Puestos directamente Creo Pues diría que Cogerlos No los he cogido Me he centrado Sobre todo abajo Y moral Y moral inquebrantable Esa aumenta La bonificación De moral Tras los eventos Acabados Con éxito Bueno Eso si vas perdiendo Eventos Viene bien Reduce la pérdida De moral Tras eventos Poco exitosos Me da igual A este último Solo puedo llegar A partir de este Otorga una Bonificación De moral Por alcanzar Un podio En un rally Y este Bonificación De habilidad Aumenta Recompensas Tras ganar Un rally Esto si me incluye Todo Me incluye Experiencia Y dinero Me puede venir bien Amistad Productiva Es Aumenta Todas Las ganancias Obtenidas Por cumplir El objetivo De la temporada Un 5% Aumenta Recompensas De la relación Con el constructor No me interesa Mucho Aumenta La forma Máxima Los miembros Del equipo En reserva Se recuperan Más rápido De la fatiga Este si que puede venir bien Podría coger Estos de aquí arriba Sobre todo Así que Pues bueno Vamos a coger Si cojo este Puedo llegar a este Porque la forma Me da igual Y los números Contratos Número de contratos También Pero bueno Después por cierto Se puede hacer Abajo Que pone Reespecialización Así que bueno Podría hacer eso Vale Vamos a coger este Y vamos con la etapa Que he dicho El calendario Vamos a hacer Esta Aunque lo dejes No te dan Nuevos eventos Vamos a coger Carrera histórica Que me da dinero Y también Creo que aumenta La reputación Ah no Es el otro Que aumentaría Con Citroën Como va a acabar La temporada Ya Y el dinero Tampoco me importa Mucho Ahora mismo Vamos a coger este Y para el siguiente Vídeo Vamos a ver Que cogería Y así lo sabéis Me tenemos Citroën Otra vez Podría hacer eso Sobre todo Tengo que mirar En las En los objetivos Vale No puedo cambiar El objetivo Ese fallido Seguramente Porque como la temporada Está a punto de terminar Ya no me ponen Más objetivos Seguramente Por eso Coste de reparación 11.000 Del último rally Y acabo en positivo Porque creo que Lo empecé con 64.000 A pesar de Todos los años Vale Es una etapa Muy larga Vamos a dejarla Para el próximo vídeo Porque si no Se va a hacer muy largo Y tampoco es plan Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Este rally De Gales Ya sabéis que podéis dejar Like si es así Se agradece un montón Suscribíos acá Si aún no estáis Para no perder Los próximos vídeos Y sobre todo Darle a la campanita Para aseguraros De que Yozude Os notifica bien Los vídeos Cuando los publique Hasta próxima